Bueno, estamos hoy con Karen Montero Bravo, una de las coreógrafas top de Ecuador y que en estos momentos se está reestrenando como actriz a nivel internacional. Karen, ¿cómo estás? Ay, todo muy bien, Ronnie. Gracias por permitirme estar aquí. Feliz, feliz de acompañarlos hoy. Igual, igual nosotros. Karen, cuéntanos un poquito, ¿dónde estás ahora? Estoy en Ecuador. Mira, estoy en Ecuador. Estoy en Quito, muy contenta, compartiendo con mi familia, disfrutando. Justamente vamos a conversar sobre este proyecto, V-Day. Lo estoy pronunciando bien, ¿verdad? Sí, está correcto. Esta serie estadounidense lleva ya varios años de producción y para la más reciente temporada tú vas a ser una de las protagonistas. Cuéntanos un poquito de cómo se dio esta llegada a la TV internacional, ¿cuál va a ser tu personaje? Ay, pues mira, contenta de formar parte de V-Day. Mi personaje es Rebeca. Rebeca es un oficial SWAT que trabaja en conjunto con el detective Cordero en la búsqueda y la captura de una banda criminal que pone en riesgo a los protagonistas de la serie. Pues, ¿cómo llegué? Mira, gracias a Dios por mi agente. Ella era la productora local de V-Day en Puerto Rico y lo que sucedió fue que le pasaron el script, el guión, y cuando ella leyó el guión, ella vio que yo podía ser una de las candidatas a este personaje y empezamos el proceso y Dios mediante se dio. Sí, buenísimo, porque viene un poquito relacionado al personaje que tú ya habías interpretado en Ecuador, en el cine ecuatoriano, con la película 303. Así es, se parece mucho. Rebeca y Débora se parecen mucho. Ambas son mujeres policías. Un poco la trama no es la misma, obviamente, porque la primera película es una película 100% policiaca, 100% acción. En este caso es nada más un espacio que tenemos de acción en la serie, y es televisión, obviamente. Algo que me parece muy chéverísimo recordarle al público que nos va a ver en esta entrevista es que Karen lleva un montón de años siendo la coreógrafa top de Ecuador. O sea, has trabajado con gente como Daddy Yankee, como Nicky Jam, Coscuyuela, tantos artistas. Asimismo, en programas de la televisión te hemos visto preparar sus coreografías. ¿En qué momento pasó esto de pasar del baile a la actuación? Pues mira, creo que la actuación siempre me llamó. Gracias por la descripción y las palabras, muchas gracias. Creo que la actuación siempre me llamó porque creo que los bailarines somos actores que no hablamos. Siempre, siempre me gustó. Y creí que no iba a ser en algún momento de mi vida, pero creí que eso que tú dices más adelante, en algún rato. Ya que ya emprenderé en eso, ¿no? Me iba y me va muy bien en mi baile y me va muy bien con las coreografías y bailando en premios y demás, ¿no? No me puedo quejar. Sin embargo, en el 2018 tuve la oportunidad de castear para Débora este personaje. Desconocía por completo que ella sería la protagonista, desconocía por completo cuál era el personaje, más que era una mujer policía y que iba a tener coreografía de combate. Y a mí me llamaba mucho la atención. Dije, qué chévere como para tener en mi background que hice una movie, que tuve un personaje. Es chévere porque para entonces mi meta era mudarme a Los Ángeles justo para poder empezar a estudiar. Y salió la película. Cuando gané el casting me enteré que era el protagónico. Fue yo feliz, contenta. Empecé en esa peli como a darme cuenta que me gustaba muchísimo actuar. Y es ahí cuando digo, pues no, yo quiero hacer esto para siempre, así como el baile. Y siento que me tengo que preparar. Entonces, pues ahí emprendí todo un viaje, ¿no? Me mudé en el 2019 a estudiar actuación en Londres. Me he metido a todo curso de actuación, a todo taller que te puedas imaginar en orden de que pueda yo mejorar con técnicas, con el idioma, con acento, con todo. Estoy constantemente en mi estudio y pues esperemos que esto poco a poco dé de frutos. Eso es algo que me pareció súper interesante también, porque dentro de The Bay no solamente haces tu rol, tu papel, sino que también trabajaste en la coordinación de las, de los stunts, de las acrobacias, ¿no? Así es, así es. Fui la coordinadora del combate de este season. Contenta, contenta, porque tuve que trabajar con los actores directamente. Imagínate, imagínate, coreografiarle el combate a un ex Power Ranger. O sea, es algo que no te lo esperas, no lo tienes en tu, en tu libro. Y fue hermoso porque justamente fue coincidencial, ¿no? El fight coordinator volaba de Los Ángeles a Puerto Rico y por alguna situación tenía que retrasar el vuelo. Mi agente que conoce todo lo que yo hago, ella les dijo, les propuso, Karen puede coordinar el combate. Karen tiene este conocimiento. Me reuní con Gregory Martin, que es el director, y dijo, en efecto, sí, o sea, hazlo. Y pues ya, tengo eso también en mi background. Y además de dirigir al ex Power Ranger, también subo Robbie Draco Rosa ahí. Claro que sí. Draco es, no puedo explicarte, yo desde que soy niña lo tengo profunda admiración. Yo lo vi por primera vez en la película Salsa y yo me juré que algún día yo llegaría a esa instancia a trabajar o que me iba a dedicar al arte y que iba a vivir de ello. Y en efecto, cuando me encuentro con él, se me salía el corazón. Para mi agente era cosa, o sea, era normal, o sea, de Draco. Eso es normal, ¿entiendes? Pero para mí, claro, era como un cierre de círculo, ¿no? Llamándolo así, porque pues inició mi vida en el arte desde que soy muy chiquita viendo esa peli. Y llego a este punto de mi carrera y con quien tengo que actuar es una persona que para mí he sido un referente toda la vida. Pues creo que es más que una bendición, es un obsequio de Dios. Que por ahí, si hay personas más jovencitas que nosotros viéndonos, habría que recordarles un poquito que Roby hace de todo. Roby es productora, es cantante, es poeta, es un puertorriqueño que está en todas, digamos. Es un empresario, tiene una quinta en la que genera café, produce café, medicina, un montón de cosas. O sea, es un hombre multifacético, brillante, que siempre está haciendo música, que siempre está produciendo, que está escribiendo, que está actuando, que está cantando. Entonces, realmente, estar cerca de una persona tan proactiva es para mí la mejor escuela que uno puede tener, ¿no? Y quedó un lazo por ahí, quedó alguna conexión que nos haga pensar que en algún momento Roby va a venir a Ecuador. Mira, estamos gestando proyectos justamente con mi productora acá. De hecho, tenemos en planes hacer cine nacional, pero obviamente con actores invitados en el extranjero. Roby está en la lista, Dios mediante, pues, se pueda llegar a cerrar. Pero sí, sí, estamos muy contentos. Mira, ¿sabes qué? Hacer amistad con Roby es de las cosas más sencillas del mundo, porque es una persona sin apegos, sin complejos, sin divismo, sin fama en su cabeza. Es un ser humano humilde como nadie. Es un ser humano generoso con lo que sabe. Entonces, siempre está abierto a todo, ¿no? ¿Qué podrías decir que aprendiste de él? Creo que lo que aprendí de él es el valor que le da al trabajo, pero no solo el trabajo de él, sino el trabajo de todo el mundo. Él tiene respeto absoluto por todo el staff, por todo el elenco. Está pendiente de que todos se sientan bien. Y para mí también me dio el valor de entender que independientemente del rol que tú estés haciendo en una producción, ya sea muy chiquito, ya sea muy grandote, tu trabajo vale, tu trabajo se debe respetar y siempre desde el amor tú puedes como que convivir con el resto, ¿no? Karen, y ya, ya sin confianza, ¿trabajar con los gringos en esta serie fue o no fue un billetazo? Estuvo bien, ¿sabes? Estuvo bien. ¿Sabes qué pasa? Pues no sé si te ha pasado a ti, pero tú anhelas tanto el poder tener la oportunidad de insertarte que realmente secundario, ¿no? O sea, como que como viene por añadidura. Yo lo habría hecho por la simple experiencia, ¿no? Pero pues nos fue bien. Es verísimo. Mucho más entonces para meterle a Feeling Dance Crew, que es tu compañía de baile que está aquí en Ecuador. Sí, y mira, fundé como hace dos años mi compañía de cine. Estamos produciendo con mi esposo, Dwight Gregorich, que fue el director de la primera peli y que nos conocimos en ese rodaje. Y pues con él estamos, hemos creado Feeling Entertainment, que es ahora una compañía audiovisual con la que estamos haciendo producción audiovisual y de hecho estamos generando ya nuestro nuevo film. Cuéntame de eso un poquito. ¿De qué se trata ese film? ¿Para cuándo lo vamos a poder ver? Mira, para finales de este año nosotros ya tenemos planificado terminarlo, si no es estrenarlo. Si no lo estrenamos a finales del 2022, lo estrenamos a inicios del 2023. Tengo dos proyectos paralelos, uno más pequeñito que otro. El principal que tenemos en este año es Angélica, que es un thriller psicológico. Habla muchísimo del tema de salud mental, pero también tiene esa onda comercial que nos permite tener a la gente enganchada, ¿no? Yo soy muy respetuosa del cine nacional, tengo muy poca experiencia como realizadora, ¿no? La experiencia del realizador la tiene mi marido. Sin embargo, pues he podido empaparme un poco de esto desde que estamos juntos en esta industria y yo creo que nos hace muchísima falta cine de entretenimiento, ¿no? Y es justamente lo que nosotros queremos brindar. Y para ello queremos poner actores nacionales y también actores internacionales, porque creo que los nuestros son muy, muy buenos. Yo he tenido la oportunidad de compartir con actores de fuera y en contraste a los actores con los que yo he trabajado acá, hay muchos que son superiores, hay muchos que tienen las mismas capacidades que los internacionales, pero no tenemos oportunidades, no tenemos producciones, no es esto lo que apoyan las empresas, no es esto lo que apoyan las compañías. Entonces, el gobierno, ni hablar, o sea, entonces creo que nos hace falta gestar proyectos y es esa como mi encomienda de este año. Karen, para desgranarlo un poquito así para las personas que nos están viendo, hiciste ahorita una división entre cine de entretenimiento y lo que se viene haciendo en el cine nacional, que ha sido un poco más de drama, un poco más de historias cotidianas, ¿no? Cuéntame, ¿cómo tú ves esa división de entretenimiento y el cine tradicional? Mira, yo tengo tanto respeto por todo el mundo. Para mí, por ejemplo, directores como Sebastián Cordero, me parece que son referentes y son personas inspiradoras. Hace poco tuve un acercamiento con él por algún proyecto y me quedé con un sabor tan, tan... no puedo explicarte, como tan dulce, porque es un ser humano maravilloso, es brillante y tiene tan claro lo que él quiere hacer en el medio y en la industria que a uno le enseña un montón, ¿no? Y yo respeto, soy muy respetuosa y muy admiradora del cine que la hace. Soy fanática, te lo puedo decir, de rabia, de ratas. Me encanta, me encanta. Voy a sacar a Sebastián del resto del cine nacional, con todo el respeto de que se merece todo el mundo. Pero he ido y he formado parte de producciones, he visto producciones en las que lo que queremos comunicar no siempre está claro para todo el público. Hay mucho cine de autor que yo respeto profundamente y que creo que son maneras de expresarse, ¿no? Como yo expreso una coreografía, como yo expreso un sentimiento que yo tengo. Sin embargo, si vamos a hablar de industria, hay muy poco cine comercial. Hay muy poco cine que nos permita a nosotros captar el público frente a las producciones internacionales. Entonces, por ejemplo, lo que hace Sebastián, para mí, es brillante, porque él encuentra el punto medio entre lo que él quiere interpretar, entre lo que él quiere plasmar, y el cine comercial. Y por eso vemos el éxito que él tiene. Bueno, ahora te voy a llevar a un ejemplo de cine cristiano. Por ejemplo, mi esposo hacía cine cristiano, tuvo dos películas, una que se llama Tal vez Mañana y la otra 303. 303 tenía, y Tal vez Mañana tenían, en ese momento, Tal vez Mañana fue la más taquillera del 2017, y 303 fue la segunda más taquillera del 2018. ¿Qué pasa? Eran películas que, aunque tenían un mercado cautivo por ser cristianas, se atrevían un poquito a hacer acción. ¿Ok? Como lo que tú ves con Sebastián, que tiene, ah, en ratas, esto, hacían acción, y eso a la gente le gustó. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hay propuestas, pero no hay aceptación. Y las propuestas que tenemos, a veces plasmadas en el cine, a la gente no le conecta, ¿me entiendes? Porque lo que no se busca es ser comercial. Como te digo, respetuosísima y estudiante de todo el cine, de autor que se hace, pero creo que es momento de que Ecuador presente cine que entretenga, un poquito más allá de nuestro viaje mental, ¿no? Y creo que eso es lo que estamos intentando hacer nosotros, y lo que ha hecho maravillosamente Jorge Ulloa, lo que han hecho un montón de directores que se están lanzando a hacer ya cine comercial, porque, mira, Jorge puede competir con películas de comedia del mundo entero, y se respeta, y es buenísimo. Entonces, ¿por qué no? En otras áreas, como en la acción, como en el suspenso, como en el terror, no lanzarnos a hacer cine, si tenemos las mismas capacidades, tenemos actores maravillosos, tenemos equipo técnico del mismo nivel. Entonces, para mí sí es un llamado, ¿no? A lanzarme a hacerlo, porque creo que tengo las ganas, y el equipo correcto, más que nada, el equipo correcto, mentirte sería decirte que yo tengo la capacidad de dirigir imposible, la capacidad de escribir imposible, yo tengo la capacidad de actuar y de gestar con mis contactos, pero tengo el equipo que puede hacer todo esto, ¿no? Entonces, justamente ese es el proyecto que tengo para este 2022. Y eso, regresando un poquito a los proyectos, me comentabas que está Angélica para finales de año o inicios de 2023, y otro proyecto más chiquito, ¿cuál es ese? Mira, este es un proyecto que sale ya mismo, es un proyecto de cuatro chicos, es un found footage, es un proyecto de cuatro chicos, entre ellos vamos a tener para celebrities de influencers y para actores también que están bastante en el medio, es un found footage, son cuatro chicos que se meten en un problema, es un estilo bruja de Blair, no es de terror, pero son cuatro chicos que en la búsqueda de cumplir con una tarea, terminan en el lugar equivocado con las personas equivocadas y tienen que salir de eso arriesgando su vida, ¿no? Entonces, esto es un poco más chiquito y está enfocado más en un público adolescente, pero creo que nos va a gustar mucho, tengo la oportunidad de poner a mis estudiantes de la escuela, tengo la oportunidad, a castear, tengo la oportunidad de compartir con actores de acá, y lo que más me llena el corazón es que tengo la oportunidad de abrir puertas a algo que todos queremos hacer, que es trabajar en cine y poner el talento del país, pues ya en la gran pantalla. ¿Cómo se llama este proyecto y cuándo sale? Se llama No Mieres Atrás, se rueda ya en abril y sale ya julio, agosto máximo. Chéverísimo, ¿los vamos a tener en cines nacionales? Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto, ese es el fin siempre, debes hacerlo para ponerlo en cines. Karen, te veo súper metida en cine, en gran pantalla, ¿el baile está quedando un poquito a un lado o no? Mira, no, no, sabes que el baile es parte de mi vida, yo a diario doy clases, obviamente no siempre puedo, a diario doy clases y estoy gestionando proyectos de lo mío, de la danza, tengo un proyecto que se llama Ecuador Baila Mucho, que es una escuela virtual, que se hizo y se gestó en la pandemia, llamé a un montón de artistas de distintas ramas de folclor, de ritmos tropicales, de danza española, gente de Ecuador, y los pusimos y grabamos este proyecto y estábamos comercializándolo en este momento, o sea, como que paralelamente a esto he tratado de no desvincularme, ahora yo como bailarina acá en Ecuador no estoy haciendo shows ni estoy bailando, no porque considere que es, que no es para mí, definitivamente no, no estoy bailando porque tengo un elenco brutal de bailarines que han venido conmigo desde que son niños o desde que son adolescentes y que es un momento de bailar, y los proyectos que yo hago de baile a veces los hago fuera con mi agente que me pone como que en cosas estratégicas de acuerdo a mis tiempos, entonces lo que estoy haciendo acá en baile es más gestión, pero no me he desconectado, el baile es mi vida, bailo todos los días y es lo que me da luz, yo espero algún día poder mezclar los dos y hacer una móvil de baile, ¿quién dice que no? Por ahí podríamos decir que a lo mejor Karen está en otro nivel, ya solamente quiere hacer proyectos internacionales de baile todos. No, 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 sabes que no, no, para nada. Mira, justo lo que hablábamos la vez pasada con equipo, o sea, en la pandemia los bailarines fuimos como de todos los gremios artísticos uno de los más afectados, poco necesarios, siempre son el adorno del cantante y fue tan doloroso ver cómo escuelas desaparecieron, cómo artistas que eran recurrentes en proyectos se volcaron por un trabajo regular de 9 a 5 y fue ahí justamente donde nació un proyecto que se llama Ecuador Baila Mucho que es en el que te digo que convocamos artistas de todas las ciudades, de todas las provincias y de todos los estilos de baile. Entonces, el poder hacer ese viaje y sumergirme como en el folclor, ver a la gente que hace bomba, ver a la gente que hace San Juanito, pasa calle, a mí me hizo volver a vivir y volver a entender que yo amo eso, que esa es mi raíz y que lo mejor que yo puedo hacer es trabajar desde mi trinchera para que esa gente se dé a conocer más. Entonces, te pasa y te tiene que pasar que por ejemplo tú puedes gestar la noticia o ser parte de ella desde un lugar diferente. Entonces, en mi caso, yo grabé, es chistoso porque hicimos 25 capítulos de este proyecto y los 25 capítulos con un equipo brutal y los bailarines y los vestuarios y todo, estaba espectacular, no te puedo explicar. y cuando terminamos el proyecto yo me di cuenta que nunca grabé una clase mía. No, ¿por qué? Pues no la quiero hacer. No, no me, o sea, no estuvo en mi radar en ese momento grabar una clase mía, eran grabar las clases de los demás, ¿no? Y cuando terminé, o sea, como que un poco sentí ese sabor amargo que dije, ay, pues no hice una clase mía, pero cuando vi la clase de todos dije, si yo no estaba en esas grabaciones o coordinando eso, pues no se verían como yo quería que se vean, ¿no? Porque hay artistas que son brillantes pero no saben ser, no saben venderse, ¿no? Pues ahí está uno para hacerlo. Creo que siempre estoy en los proyectos de acá, tal vez no bailando porque por ejemplo encuentro una bailarina que tiene 16 años, está chulísima, tiene mi misma estatura y mi mismo look y está muerta por bailar, daría la vida entera por estar en ese lugar y estoy yo que ya lo he hecho, yo voy a dejar que ella lo haga para que se pruebe, ¿me entiendes? Y cuando también hay cosas que me gustan y yo compito con las muchachas porque al final como que los clientes deciden, ¿no? Entonces creo que es una mezcla de los dos pero sí prefiero darles espacio y prioridad a los míos que están naciendo porque esos son los talentos que van a venir después y si tú no les das el chance no tienen cómo crecer. Quiere decir que tú ya te sientes en un momento de pasar la vara, ¿no? del relevo tal vez, ¿no? En algunos aspectos, ¿no? Porque hay otros que por ejemplo si me dicen así premios, juventud porque amo, es de mis premios favoritos que he hecho. O sea, yo doy la vida entera, ¿no? O sea, yo pongo alma, vida y corazón. O igual acá cuando me toca bailar con artistas que vienen o de acá mismo que he bailado con artistas nacionales que me encantan y castigo igual que mis muchachas, ¿no? Y hay veces que escogen a mis muchachas y hay momentos que me escogen a mí. Entonces creo que sí, pero obviamente sí, si hay proyectos que no me quitan el sueño o proyectos que ya los he vivido porque no darle el chance de que lo vivan a mis muchachos que todavía no han tenido esa oportunidad. Y si ahorita cogen el teléfono, te llaman y te dicen ¿sabes qué? Estamos necesitando en Soy el Mejor que es el real que está pegado ahorita en Ecuador. Necesitamos a Karen Montero. ¿Karen va? Pues mira, yo nunca me niego a nada. Yo estuve en un reality de baile, pero desde jurado, siendo jurado, en un reality de Teleamazonas. Y pues es más fácil juzgar, ¿no? Que ser juzgado. Sin embargo, nunca me negaría nada, ¿no? Yo conozco el promato, lo he visto, es muy chévere, es muy interesante. Pues, ¿quién quita así? Sí, no, 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 no creo que me negaría todo depende como el tiempo y eso, pero pues normal. Pero, ¿y estás siguiendo las temporadas? ¿Estás viendo la temporada 2 por ahí? No, mira, ok, me pasa a mí personalmente es que no no me conecto mucho con con el reality, con soy el mejor, no me conecto mucho porque pues soy amante más de otros formatos, eso me pasa. entonces, pues chicas, con todo el respeto el mundo, ¿no? Me caen también todos, Ronald, por ejemplo, es de mis grandes amigos y le quiero con todo mi corazón, he visto par cositas ahí y pues con todo el respeto, ¿no? no estoy tan conectada, tan conectada con ahí, pero se ve brutal y hacer producción y en baile hoy en día es un reto y ellos la sacan del estadio siempre. Chéverísimo, Karen, chéverísimo. He quedado muy contento con saber de estos dos proyectos que se vienen en cuanto a cine ecuatoriano que estás sacando, tal vez, otro proyecto internacional contigo en la pantalla. Sí, estoy casteando justamente para, bueno, estoy en un proceso para dos series internacionales, pero mira, esto es una lotería, así mismo estuve como en el 2020 ya así en la final, en el callback del callback del callback de una serie que se va a estrenar ahora en Netflix y pues no se dio a la final por la pandemia y porque cambió toda la dirección del proyecto y aquí estoy en espera igual con una en España y una en México, pero pues veamos qué pasa, ¿no? Dios sabe y yo estoy ahí pendiente de todo lo que me envíen, yo pongo alma, vida y corazón en lo que tengo que retarme y mientras eso pasa, yo ya estoy moviendo lo mío acá porque también considero que acá tenemos mucho para sacar, ¿no? ¿Cuál fue esa serie que no vamos a ver y no nos va a gustar en Ecuador porque no te escogieron? Ay, no te puedo decir, es una serie de baile que se va a estrenar ahora en Netflix, es una serie de baile. pues mira, la dirección del proyecto cambió y justo fue lockdown, yo, mira, yo siempre lo voy a recordar como una de las mejores enseñanzas de mi vida, yo fui llamada casting, pasé como que todos los filtros y llegué ya al callback y tú tenías que hacer el callback en Bogotá, en vivo, entonces, yo tenía llamado el 15 de marzo a hacer el casting, pero recuerda cuando se cerró las fronteras, se cerró el 16 de marzo, ¿no? Entonces, yo había comprado mi ticket para ir el domingo, si no me equivoco, era 14, castear el lunes y me iba a quedar un día más como comprando parcos sillas, reuniéndome con dos agentes que tenía allá y con mis amigos en Colombia y me iba a regresar como el martes, pero resulta que cerraban las fronteras, que estaba todo tenaz, que estaba puro, entonces me llamaron y me dijeron, mira, si tú no quieres ir, tú puedes hacer el callback por Zoom, por cómo está la situación, por qué se cerraron las fronteras y no estás obligada a ir por la contingencia y todo, y además, muchos vuelos se están cerrando, gracias Dios, la aerolínea en la que yo estaba no se iba a cerrar, yo les dije, no, yo llego, o sea, yo llego, yo llego, yo quiero que a mí me vean en vivo y si ahí no les funciona, pues está bien, pero yo llego, fuimos al aeropuerto, afortunadamente mi aerolínea, no me contestaban en teléfono, era un caos en ese momento, pero estaba despachando vuelos, entonces fui y lo que hice fue suplicarle, rogarle todo lo que podía a una de las personas que estaba ahí para que me ponga el vuelo de regreso para el mismo lunes y entrar a Ecuador antes de que cierren las fronteras porque me tocaba quedarme en Colombia indefinidamente, entonces fui, hice el casting y regresé el mismo día y fue chistoso porque me pusieron en primera hora, entré, hice el casting, salí disparada al aeropuerto, el aeropuerto de El Dorado era un caos total, embarqué, hubo retrasos, un montón de cosas, el punto es que llegué con el tiempo justo, llegué como 11 de la noche y cerraron a las 12 de las fronteras y ahí estaba bien contenta con que había logrado ir a hacer el casting, ¿no? Entonces, bueno, yo sentí que me fue bien pero siempre uno como actor siente que le puede ir mejor y el que te escoja en un personaje es toda una lotería, toda una lotería porque puede que les guste como actúas, como bailas, como todo, pero tal vez no te pareces a la protagonista o tal vez no te pareces a la mamá o no sé, tal vez el director no hace clic contigo porque en esa ocasión nos castigó como el director, el guionista, todo, ¿no? Pero yo tenía como un súper buen feeling, ¿no? Como que lo hice bien y lo logré en términos de logística, ¿no? No me quedé fuera, no falté al casting, yo llegué presencialmente y ya. Y de pronto, como a las dos semanas nos informaron que el proyecto quedó en pausa porque como no se sabía qué iba a suceder con el tema de la pandemia, no se iba a rodar ese año. Entonces, después ya nos informaron que todo el casting se dio de baja porque pues el proyecto decidió hacerse con cantantes y con actrices y con actores que canten. Y pues eso yo no hago, yo no canto. Y que iba a cambiar completamente y que no sabían para cuándo se rodaba. Entonces, que obviamente todos los que habíamos ido porque había gente de México, de Panamá, pues no iba a pasar porque habían cambiado la dirección. ¿Qué me dejó eso de enseñanza? Que sin importar el resultado, tú tienes que ponerle alma, vida y corazón. Y ahora que vi con quienes lo están haciendo, me parece brutal, yo también lo habría escogido a todo el mundo, a todos los que están ahí mil veces. La actriz que está haciendo el papel por el que yo audicione, pues que yo la habría escogido primero, ¿me entiende? Entonces, ¿qué quiero decirte con eso? Eso fue una enseñanza súper grande de que independientemente de que el resultado no es como lo que tú esperas, tú tienes que estar en paz de que tú lo hiciste todo. Yo pude dormir en paz porque dije, pues yo llegué, me habría muerto, me habría autoflagelado un montón si yo no hubiese llegado al casting a Bogotá. Me hubiese muerto, o sea, hubiese dicho, por eso no me escogieron, aunque hubiesen sido otros factores, yo hubiese hecho no, es que si yo hubiese llegado, ¿me entiendes? Entonces, me dejó la enseñanza de que siempre me voy a aventar a castear en lo que sea, a llegar como sea, porque mis sueños son súper importantes para mí y no le voy a quedar debiendo nada a la cara interior que quiere triunfar. Eso es como lo mejor que me dejó ese proyecto. Me suena que en ese proyecto está Gracie Rendón, ¿no? Ya, ya sé cuál es, ya sé cuál es, pero no lo vamos a decir. Sí, está brutal, yo estoy así como para verlo. Y los dos proyectos en los que estás esperando llamadas, esos de Ser que te elijan se rodarían este año a lo mejor. Sí, de Ser que me elijan se rodarían este año, son dos reboots, son bien importantes, de series y de historias muy importantes. Pues, el uno sería en España, el otro sería en México y en Los Ángeles. Puede que pase, puede que no pase, pero como te digo, yo sigo aquí en la pelea y en la lucha y casteando y todo. Y si me dicen, mañana tienes que aterrizar en Londres a las 10 de la mañana porque tienes casting, mira yo, como sea llego, pero nunca voy a dejar que una oportunidad se escape de mis manos por falta de gestión. Tal vez, si no soy lo que buscan, pues, pues no lo soy, pero lo intenté. Pero llegará un momento en el que yo sé exactamente lo que busca alguien para un proyecto y lo daré todo. Chéverísimo, Karen. De loja para el mundo, ¿no? De loja para el mundo. Karen, ha sido un gustazo conversar contigo hoy. Estamos súper emocionados por lo que se viene y vamos a estar atentos a lo que hace. Ay, mira, muchas gracias. Gracias por el espacio, Rami. Lo he disfrutado cantidad, he hablado un montón de cosas que ni siquiera tenía en mente hablar. Y gracias, qué linda conversación. Gracias por darme este espacio. Chéverísimo, Karen. Un abrazo.